¿Por qué en una ciudad como Cuauhtla, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 2014, estamos nosotros teniendo un consumo de drogas entre niños de 10 y jóvenes de 17 años, siendo esta ciudad la segunda ciudad en donde mayor consumo hay de todo el país? Frente a esta realidad persistentemente negada por el Gobierno del Estado y que es la difusión de la cultura, extensión de los servicios y por supuesto de la ciudadanía, de las víctimas, nuestra capacidad académica y científica. Es el caso de que decidimos abrir el programa de identificación humana para ayudarle a las víctimas que llegaron de todo el país a tratar de encontrar a sus familiares en esas fosas y que lamentablemente el Gobierno del Estado se negó a que la universidad hiciera los trabajos de exhumación e identificación humana para que las víctimas pudieran identificar a cada uno de sus familiares y saber si ahí estaban o no estaban aquellos que están buscando de manera desesperada. Por el otro lado, creamos el programa de atención a víctimas y creamos todo un programa para darle seguimiento a todas y cada una de aquellas personas y familias que están sufriendo a causa de la violencia y la delincuencia. Es de destacar también los trabajos que hemos realizado en materia de investigación, los atlas de la seguridad y la violencia que dictamos en 2014 y ahora en 2015, en donde nosotros ya hablábamos de la ruta a la criminalidad, en lo cuenta antes de que pasaran los hechos de Ayotzinapa, de que había una ruta claramente identificada desde Iguala hasta el municipio de Cuautla, en donde hay un índice muy alto de trata de personas y feminicidios. Por el otro lado, hicimos los diagnósticos de prevención social de la violencia y la delincuencia en Cuernavaca, el diagnóstico estatal sobre percepción ciudadana de la violencia, la delincuencia, la inseguridad, la dinámica social e institucional y también muchos estudios relacionados sobre el impacto de la miseria en el bienestar, la calidad de vida de las personas, las familias, las comunidades, desde distintos campos del conocimiento que se alberjan de nuestra institución, así como los impactos ambientales y muchos otros trabajos. Es de destacar, pues, que nosotros hemos hecho nuestra tarea, que es desvelar la realidad y poner al servicio de la ciudadanía y de las propias instituciones el conocimiento científico, los datos duros para que se puedan adoptar políticas públicas adecuadas y evaluar también la efectividad de los programas que las instituciones implementen. Pero esta situación, hay que decirlo, ha molestado al gobierno. Y en este sentido es que la universidad se ha visto realmente acosada por el gobierno de Graco Ramírez. Para ello, habría simplemente que resaltar las amenazas que han tenido distintos miembros de la comunidad universitaria y algunas que están consignadas en expedientes de la Procuraduría. Se señala claramente que las amenazas han surgido desde la propia Fiscalía del Gobierno. Pero por el otro lado, también hay que destacar algunos agravios en contra de la comunidad universitaria. Por ejemplo, la no construcción del Hospital Universitario de la Escuela Preparatoria de Cuautla, que fueron promesas de campaña del ahora gobernador Graco Ramírez. Las obras de infraestructura que con recursos federales no se han llevado a cabo y que en algunos otros casos no se han concluido como la torre de laboratorios y que de manera reiterada han estado aplazando la conclusión de estas obras. Por el otro lado, también el gobierno del Estado no ha iniciado los trámites para que nuestra institución pueda tener ya las obras de infraestructura que fueron aprobadas dentro del programa de infraestructura autorizado por la Federación por un monto de 391.7 millones de pesos y que están repartidos para el resto de los tres años, 2016, 2017 y 2018. Desde octubre ya se transfirieron los recursos al Estado y se firmaron los convenios para que se inicien las obras en 2016 y es la fecha que a pesar de que entregamos la relación de obras no tenemos todavía el inicio de los trámites respectivos. La no entrega de los recursos para la rehabilitación de la Biblioteca Miguel Salinas a pesar de que es un reclamo social importante porque es la única biblioteca que se encuentra en el centro de la ciudad y que son recursos que también ya liberó la Federación. La eliminación del 5% del impuesto por Guaem en una iniciativa que mandó el gobierno al Congreso y la iniciativa que también envió al Congreso para prestar mucha autonomía universitaria. La no devolución del impuesto sobre la renta está recibida por el SAR para la Universidad y que representa 100 millones de pesos de los cuales ya se liberaron 10 millones de pesos siendo esta la única entidad que no ha entregado este recurso a sus entidades autónomas porque todas las demás tengo entendido que lo han hecho. En diciembre pasado el gobernador se comprometió con los trabajadores académicos y administrativos a dar 100 millones de pesos para el pago de los aguinaldos. Esta acción ampliamente publicitada nunca ocurrió. Los 100 millones de pesos recibidos por la Guaem llegaron por Economías de la CEP tal como nos lo hicieron saber en un oficio que ya entregamos al gobierno y que lamentablemente no quieren reconocer. Así podemos a esto sumar también el que el gobierno del estado no ha firmado el convenio de subsidio ordinario 2016 por el cual la universidad recibe los subsidios federales y es la hora en el que no podemos nosotros tener todavía el recurso federal para el pago de nuestra nómina. Así es que este mes no hemos podido contar con los recursos y estamos en serias dificultades económicas. Ante esta situación es importante señalar que estamos ante dos emplazamientos a huelga y por eso no están aquí nuestros trabajadores y representantes sindicales y que esto pone en serio riesgo la viabilidad financiera de la institución. Por lo tanto, nosotros estamos exigiendo en primer lugar a que el gobierno entregue los recursos que tiene que entregar, concluya las obras que tiene que concluir y que no condene a la universidad a una situación de quebranto financiero solo por no coincidir con su posicionamiento ético, político y social. Y por esas razones que nosotros convocamos a que la universidad en su conjunto, las demás organizaciones que quieran solidarizarse, que son muchísimas y que han dado muestras claras de ello, vuelven a las comunidades, se sumen a las acciones y a todas las manifestaciones a las que convocaremos oportunamente a partir de los próximos días. Por el otro lado, también emplazamos al Congreso del Estado para que en un término de 15 días de vigencia al artículo 19 bis de la Constitución Política de nuestro Estado, así como a la Ley de Participación Ciudadana y se conforme el Consejo Estatal de Participación con presencia de la OEM y de las organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo las consultas respectivas en relación con la revocación del mandato y que sean los propios ciudadanos los que determinen si quieren que el gobierno de Draco Ramírez siga al frente. Él mismo lo ofreció, él mismo se comprometió a hacerlo cada dos años y no se ha hecho. Yo creo que la ciudadanía lo está reclamando. De hecho, ya algunas organizaciones presentaron una iniciativa de juicio político a la cual los legisladores pues simplemente le dieron un pasecito y lo decidieron para resolverlo en tres meses. Esperando, no sé qué, pero yo creo que la ruta adecuada es la consulta ciudadana. Por lo anteriormente expuesto también queremos nosotros y de cara a la situación tan grave que estamos viviendo en nuestro Estado y en el marco de la constituyente ciudadano popular que recorre el país y de cara al 2018 que integremos ya todo un trabajo para un constituyente originario en nuestro Estado que nos permita dar cause a un nuevo pacto social y nos garantice la seguridad, el bienestar, la justicia y la paz para todos los que vivimos y amamos en Morelos. Este es el Estado en donde prácticamente han pasado los tres grandes partidos políticos, el PRI, el PAN, el PRD y lamentablemente la situación de inseguridad sigue siendo muy grave y la pobreza sigue creciendo. Por lo tanto, consideramos que urge un nuevo... pero nosotros consideramos que el Consejo no deberá ser efectivo esta participación ciudadana. El gobernador concluye en 2019, ¿es correcto? En 2018. ¿Qué plantea este Consejo? ¿Quién lo podría integrar? Pues esa es la gran discusión que como ustedes comprenderán en el Congreso pues siempre se están peleando los puestos a ver si el PAN pone más consejeros o el PRI o el PRD o los otros partidos pero nosotros consideramos que este Consejo lo debe de integrar las organizaciones de la sociedad civil y nosotros por tener la capacidad científica y la capacidad técnica para poder realizar las consultas populares consideramos que debemos de tener un papel porque tenemos todas las plataformas y tenemos presencia prácticamente en todo el Estado. ¿Me podría repetir el compromiso que hizo el gobernador Graco para someterse cada dos años a este tipo de consulta? Sí, fue un Twitter que en junio de 2012 él mandó diciendo que él se iba a someter cada dos años a la consulta popular y que en Morelos iba a haber revocación de mandato. Yo creo que esa fue una de las cosas que además a la gente universitaria le atrajo mucho en su campaña que pudiéramos nosotros estar evaluando y que desde nuestra capacidad técnica y científica pudiéramos nosotros estar midiendo la efectividad de sus acciones y por supuesto es que es algo que atrajo mucho y que estoy seguro le dio un amplio apoyo por parte de la comunidad académica de los estudios. Graco tiene a muchos presidentes municipales en su compra ahora de la universidad. ¿Quién le queda? ¿Cómo le está? La verdad es que lo que vemos es que hay una amplia descomposición social por supuesto con presidentes municipales con la iglesia con campesinos con obreros con organizaciones sindicales con los maestros con la universidad y ahora con el propio PRD y con los medios de comunicación por supuesto. Mencionaba que van a ser movilizaciones que están invitando a la comunidad ¿tienen alguna planeada próximamente que nos puedan comentar y de qué se tratarían estas movilizaciones? En los marcos de los dos emplazamientos abuela que tenemos y en acuerdo con nuestros colegios y nuestra federación de estudiantes vamos a sentarnos con nuestros líderes sindicales para programar estas acciones que por supuesto serán movilizaciones plantones y todo tipo de acciones pero yo creo que ahora lo haremos convocando a todos y cada uno de los distintos sectores sociales que también se sienten agraviados. ¿Qué tal? Buenos días. Terceado de Somos en Medio solamente quisiera dirigirme a Carlos si él nos pudiera platicar un poquito de lo que se vive en esta universidad desde su punto de vista de la federación universitaria cómo se están organizando qué han visto a raíz de todos estos hechos hablando de la comunidad universitaria si nos hubiera compartido algo. Gracias. Claro, buenos días. Dino es muy lamentable tener que decir que dentro de la comunidad universitaria entre los estudiantes hay mucha incertidumbre en torno a que no es la primera vez que existe algún tipo de discrepancia entre distintos sectores de gobierno y la propia universidad esto solo genera incertidumbre y genera confusión es lamentable ver que en una página se habla con un tono sobre una acción de gobierno y vemos otra cosa en la realidad en este momento hay insisto mucha confusión la federación de estudiantes viene de un proceso de reorganización acabamos de crear nuestro nuevo estatuto estamos en un proceso de organización estudiantil y esto solamente suma más confusión no es claro tampoco la forma de comunicación de muchas áreas del gobierno y solamente nos dejan entre la espada y la pared de saber ahora que sí me gustaría ser muy claro por ejemplo ha habido un gran esfuerzo de parte de la universidad de generar una ampliación de la matrícula y de construir claustros y sedes universitarias en distintos rincones y en los municipios y en las comunidades más alejadas de lo que es el centro del estado que es Cuernavaca y es lamentable llegar y ver que todavía no hay recursos suficientes para tener pizarrones para tener cañones para tener lo mínimo para seguir estudiando para construir este proyecto de vida que cambie las comunidades y solamente vemos pues esta confusión y esta incertidumbre de saber y ahora que sí ¿qué implicaría o si esa sería la única salida la provocación de mandato y si no es así ¿qué se estaría viendo en el estado conforme al panorama que nos presenta en el transcurso pues de esta administración? en principio me parece que la ciudadanía es la que tiene que tomar la decisión de si opta por la revocación o no de mandato nosotros no estamos intencionando que así sea yo veo que es un reclamo de muchos sectores empresariales campesinos etcétera 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 entonces que sea la ciudadanía en caso de que esta decisión sea la revocación del mandato pues el Congreso tiene que nombrar a un sustituto que concluya el periodo para el cual fue electo Graco Ramírez y si no pues él tendrá que concluir su mandato y de serlo así yo le pediría que convocara a todos los sectores sociales a un pacto de civilidad y de trabajo no se puede tampoco seguir consintiendo que desde el gobierno se estén fincando delitos a todos los enemigos políticos para atacarlos mediáticamente cuando se está en el poder si el gobernador tiene indicios para acusar a alguien pues lo correcto es que inicia acciones legales y no mediáticas porque no iniciaba acciones legales en contra de tantos y tantos líderes representantes o senadores como ahora el senador Fidel que fue acusado directamente de estar detrás del asesinato de la presidenta Gisela Mota entonces si yo vería un escenario complicado de no cambiar la política de no sentarse con los distintos sectores y con los universitarios de querer imponer una sola visión de la realidad y no tomar los datos científicos y los datos duros para reorientar la política pública ¿Usted fue blanco de uno de esos ataques en lo personal? Sí, 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 en muchos sentidos sí, sí, a mí me parece que en lo personal de datos de auditorías que siempre están ahí presentes y a las cuales nunca nos hemos estado negando pues se hizo toda una campaña de desprestigio en contra y ahí estamos solventando nuestras auditorías atendiendo nuestras observaciones y por supuesto en el momento en que se concluyan los procesos de auditoría de todo tipo federal estatal y las propias auditorías internas y tengamos que fincar responsabilidades pues lo vamos a hacer pero no por eso se tiene que ya fincar toda una campaña de desprestigio entonces yo creo que en este sentido también la universidad a través de su titular en este caso a mi persona también ha sido víctima de ello cuando los trabajadores reclamaron el pago del diferencial diagonal que se tiene que dar en el estado pues acusaron a la universidad y a la rectoría de una mala planeación de una mala administración cuando está clarísimo que el gobernador tuvo conocimiento la situación financiera de la universidad desde mucho tiempo antes y nosotros tenemos las proyecciones actuariales en donde dejamos claro que no era un producto de malos manejos sino de condiciones estructurales que imperan no solo en nuestro estado sino en el país y que no nos permiten atender déficits estructurales que tenemos desde hace muchos años muchas gracias de asistencia y de asistencia de asistencia